Alrededor de 400 personas este domingo se tomaron las principales calles de Ibarra en una marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, organizada por la Red Provincial contra la Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual. Carmen Mazón, representante de la red, explicó el objetivo de la marcha. Reivindicar obviamente nuestros derechos que por años se los viene consiguiendo, a un trabajo digno, a una vida libre de violencia y sobre todo a una sociedad más justa y equitativa donde que todos tengamos iguales oportunidades. El punto de encuentro fue el obelisco de la ciudad, al que se dieron cita a diferentes instituciones públicas como el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Movimiento Yo También y varios colegios de Ibarra, que se movilizaron hasta el Parque Pedro Moncayo, donde se realizaron manifiestos a favor de una vida digna, más justa y equitativa. Una de las activistas participantes de la marcha, Jimena Villegas, recordó que la provincia se encuentra en el tercer lugar de mayor violencia a nivel nacional, lo que preocupa a la población invapureña y por lo que se debe tomar acciones. Estábamos en noveno, ahora estamos en tercer lugar y eso significa un esfuerzo de todos, desde la prevención hasta la atención. Pues no debemos permitir desde niños, debemos incentivar que no se permita la violencia ni verbal, ni física, ni tampoco económica en contra de las mujeres. Freddy Esteves, director distrital de Salud y miembro de la Red contra la Violencia de Género, afirmó que el 8 de marzo no es fecha para la celebración, sino para recordar y continuar la lucha tanto de hombres como de mujeres por lograr una equidad de género. Hoy este día no hay nada que celebrar, simplemente hacer conciencia el trabajo que cada una de las mujeres viene realizando durante el tiempo. Considero que hoy los espacios se están abriendo, pero aún falta mucho, esto es cuestión de equidad, hombre y mujer somos iguales y hay que brindar el espacio necesario, mi homenaje y mi respeto a cada una de las mujeres. De igual forma, mujeres que se desempeñan en cargos que antiguamente estaban dispuestos solo para hombres, destacaron la importancia de esta fecha e invitaron a las demás mujeres a ser protagonistas en la conquista y respeto de sus derechos. Bueno, debería ser todos los días nuestro día, ya que todos los días luchamos como madres, hijas, trabajamos, estudiamos, salimos adelante, creo que no solo debería ser un día, sino todos los días. Yo les invito a todas las mujeres a que no dejemos que nuestros derechos sean vulnerados y más bien seamos las garantes de nuestros propios derechos. Yo escuchaba un anuncio que dice que los niños sean sus propios superhéroes, ¿por qué no las mujeres ser nuestras propias superhéroes, nuestras propias defensoras? Entonces, les invito a ustedes como mujeres a liberarse de estas cadenas, a luchar por sus derechos y sobre todo a ser unas mujeres independientes. Con imágenes de Edwin Solano, informe Emilio Mestanza para TVN Canal.